Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar, que otro amor después, vale ser igual Hoy tu corazón, me quiere negar, un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Encendí la luz, para amarte más Y me emborraché, con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenio, ni tu boca en flor, yo me di probar Hoy tu corazón, me quiere negar, un poco de miel, y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor, que te deje yo, no será jamás Canto aquí como laurel en mi grito Por el sueño, por el sueño, por el sueño, por el sueño, que en mi canto sueño Y este orgullo de ser argentino, es decir, guitarrero y cantor Sureño en el norte, norteño en el sur Pamiel, algarrobo, es igual que el lombú Siempre fue de norte a sur Siempre fue de norte a sur la patria Solo una, nada más que una Madre gaucha que cobija hermanos Hermanos que juntos tenemos que andar Sureño en el norte, norteño en el sur Pamiel, algarrobo, es igual que el lombú Sureño en el norte, norteño en el sur Pamiel, algarrobo, es igual que el lombú Bueno, la tercera La Bomba y la Ruiz Hay dos árboles en mi guitarra Tierra erguida, tierra erguida de una misma tierra Si la patria que es amor Divido, divido también mi propio corazón Sureño en el norte, norteño en el sur Pamiel, algarrobo, es igual que el lombú Sureño en el norte, norteño en el sur Pamiel, algarrobo, es igual que el lombú No pretendo conquistar el cielo Con el rezo que en mis noches rezo Y las notas que en mi canto, canto No buscan la gloria, sino la ilusión